Música Hola San Valentín ¿Ustedes saben la historia de San Valentín? En los tiempos romanos, los matrimonios se hicieron ilegales Entonces San Valentín hacía matrimonios en secreto Pero luego el gobierno se enteró y lo decapitaron Y gracias a que hicieron eso Ahora el espíritu de San Valentín Aparece una vez al año Para hacer sufrir a los que están solteros Así que ¿Eres tú un joven que está soltero en el 14 de febrero? Me temo que sí ¿Estás cansado de jugar videojuegos sin sentirse? ¿Tú has mentido? Eh, no ¿Te gustaría dejar de hacer... ¡Déjame en paz! Pues este es el video para ti ¿Lo es? ¡Sí! ¡Estúpido! Porque el tema de esta semana es... Hola Larry, te traje estos chocolates ¡Wow! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Estoy solo! Es momento de hacerte el valiente Y confesarle a tu crush lo que sientes Te prometo que también va a querer contigo Ay, no sé si decírselo Ay, solo díselo Confiésele tu amor Pero es que... Es mi amiga ¿Y qué? Tú ve y díselo Ni que te fueras a morir Ok Me gustas Me gustas Ya saben quién soy Ok, supongamos que no mueres Ve y confiesa lo que sientes Ay, solo díselo Confiésele tu amor Pero es que... Es mi amiga ¿Y qué? Tú ve y díselo Ni que te fueras a morir Ok Me gustas Ay, pero tengo novio Bueno, supongamos que no tiene novio Me gustas Pero eres mi mejor amigo A ver, supongamos que no eres tu mejor amigo Me gustas No eres mi tipo Me gustas Soy lesbiana Me gustas ¡Eres mi hermano! Está bien, supongamos que no tiene ningún pretexto para no salir contigo ¿Ok? Ok Va Me gustas Tú a mí no Entiéndelo Ya Me moví No necesito esto Adiós Eh, pues... Pues Gonzox se fue Pero... Pues el video tiene que seguir Así que... ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Ok, si logras ver a Cupido Aléjate de él Corre Porque la noche anterior Seguro se salió con sus amigos Yo es muy tarde ¿No creen? Sí, Cupido ¿Qué no mañana es tu gran día? No te preocupen Me va a ir bien A la mañana siguiente ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces que me enamore de eso? Ey, 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 ey Yo soy cupido Y yo flecheo a quien yo vea que es mejor para ti Pero eso es una silla Bueno, creo que se ve un poco sexy Sí Te amo Te he querido decir esto desde hace mucho tiempo La verdad es que... Te amo Eres lo mejor que me ha pasado en la vida De verdad, no puedo estar ni un solo día sin verte He reído contigo He llorado contigo Me he enojado contigo Pero yo creo que cada día te amo más Te amo Te amo, te amo ¿Sí? Te quiero acariciar Como ya te diste por vencido Decides que lo mejor es crear tu propia pareja ¡Gracias! 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 Oh, jeez Me gustas Ay, bueno, amiguitos Este fue el video de esta semana Si, 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 ya regresé, ya te puedo decir Ok, ok, ya me voy Gracias Y bueno amiguitos, este fue el video de esta semana Si te gustó, dale click al botón me gusta Que está por ahí No olvides que la mejor decisión que puedes hacer para ser feliz Es suscribirte a este canal De hecho, esa es la mejor manera de sobrevivir a San Valentín Si Suscríbete Te informo que tengo un Facebook Un Twitter Un Instagram Y un Snapchat Snapchat Es que ya no estaba usando Vine Yo soy Monzo y me despido Sean felices Solo un beso de amor verdadero Podrá despertarlo Eres el único que lo puede hacer Oh mi bella dama No te preocupes Te he llegado a hablar Ven, aquí, no, no, no La cabeza, ok La cabeza, la cabeza, la cabeza La cabeza Ay, no, 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 no Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ha, 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 ha.